Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección de Huellas del Pasado. En esta ocasión les invito a dar una vuelta por el pasado para recordar algunos de los eventos importantes que se dieron en la televisión en la década de los 60's. ¿Qué pasaba en los años 60's principalmente en la televisión mexicana? El día de hoy quiero que hagamos un pequeño viaje al pasado y regresemos por un instante a aquellos años donde el punto de reunión familiar era en el comedor o en la sala frente al televisor. No todas las familias mexicanas en esa época tenían la capacidad económica para tener una televisión. Que una persona tuviera una televisión era algo importante. ¿Se acuerda cuánto tiempo se tenía uno que esperar cuando prendía la tele a que el bulbo se calentara y poco a poco lanzara la pantalla a la televisión? ¿Cómo olvidar cuando aún no había el control remoto? En efecto era un aditamento que era de lujo para algunas televisiones y antes uno tenía que girarle a la perilla para que pudiéramos cambiarle de canal. ¿Recuerdan cuáles eran sus programas favoritos en la época de los 60's? Estamos hablando de que había muy poquitos canales y casi todos veíamos siempre lo mismo. ¿Pero cuáles eran sus programas favoritos de la época de los 60's? Vamos a compartir solamente 5 eventos de esa época. Número 1. La televisión a color. El 21 de enero de 1963 se realizó la primera transmisión a color realizada por el ingeniero Guillermo González Camarena, el padre de la televisión a color. Fue mexicano. Un mexicano, ya sabemos, fue el que generó este avance tan importante y que es tan común en nuestras tabletas, celulares y por supuesto pantallas de televisión que se pudiera ver a color. México 68. En octubre de 1968, pues claro que sucedieron dos eventos, uno trágico y uno internacional. El internacional, pues tuvo que ver con la primera vez en que se transmitió vía satélite los Juegos Olímpicos y fueron también los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron a color. Y claro, en esa época inicia el programa de En Familia con Chabelo. La mañana del 6 de diciembre de 1968 se transmitió el primer programa de En Familia con Chabelo, convirtiéndose en una de las emisiones de concursos más antiguas del mundo. Por supuesto que a mí me tocó los domingos pararme a ver el programa de Chabelo y cómo me hacía reír los sketches en donde Chabelo lo hacía de niño y ponían aprietos a los papás que tenían que darle órdenes y lo hacían llorar o hacía berrinche. Y la famosa escalera flotante en donde se subía el papá y tenía que alcanzar una chicharra y siempre le preguntaba a Chabelo que si quería hacerlo con ruido, con silencio. Y a veces el silencio era más ruidoso con Chabelo. Y por supuesto siempre en domingo, que con el tiempo se le conoció como siempre lo mismo, ¿no? El 14 de diciembre de 1969 se estrenó el programa de Variedades Siempre en Domingo, conducido por, en efecto, Raúl Velasco. La emisión que fue un parteaguas dentro de la industria del espectáculo en México comenzó a transmitirse por el Canal 8, que antes era la competencia de Televisa y pues ya hay historias muy interesantes de cómo Televisa al final termina comprando a su competencia el Canal del 8 y se lleva a muchísimos programas que eran icónicos y que empezaron a tener mucho éxito como precisamente Siempre en Domingo y también si era el Canal 8, ¿qué otro programa se llevó? Al Chavo del 8. Que bueno, ya después Roberto Gómez Bolaños Chespirito inventó un chorro de historias, pero usted que vivió la época sabe que el Chavo del 8 era del 8, no porque viviera el número 8 de la vecindad, era porque él salió del Canal 8, que fue competencia en su momento de Televisa. Bueno, pues quizá el recordar de estos momentos de la televisión mexicana a muchos de ustedes les traerá recuerdos especiales y agradables. Estoy seguro que faltaron algunos acontecimientos por mencionar, pero yo creo que una gran diferencia que existe entre los que vivimos esa época en donde no teníamos otra cosa más que ver televisión abierta y en particular Televisa, generamos una cultura muy concreta, muy abigarrada o muy arraigada en donde todos sabíamos de qué hablábamos, de personajes, de canciones, de actores, actrices, cantantes y que hoy día pues afortunadamente, porque eso sí es afortunadamente, ya hay todo un abanico nacional e internacional de posibilidades que permiten que cada uno pueda conocer y apropiarse de sus propios contenidos y se van generando subculturas en cuanto a la música y por supuesto en particular a los programas televisivos que a uno u otro grupo poblacional les gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!